Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Amigo. Buenas tardes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Si no fuera por estos momentos. Así puede estar hasta las dos de la mañana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Sí. ¿Cómo me llamo? Alejandro. Alejandro, ¿dónde hemos llamado? Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes. Tra-la-la-la y tra-la-lero. Muy bonita. ¿Cómo se ha arrancado hoy, María? Qué bien. Qué bien cantas, niña. De las excursiones que he estado. Tienes que cantar más. En la aldea que fuimos de excursión. Sí. ¿Y te gusta cantar? A con barro. Salí, salí a cantar. Cántame algo. Y me dieron un diploma por cantar. Digo, ya que no me lo han dado en el colegio, me lo han dado en la aldea. Está bien. Yo te voy a dar un jamón. Pero cántame algo como esto, que estaba muy bien eso. Sí, ya me se olvida. Pero un poquito, como has hecho ahora, un poquito de algo, de lo que te apetezca. Vamos. Y está llorando Manuel a la orillita del río, a la orillita del río. Está llorando Manuel, porque se le ha caído el agua, pluma, tinte, héroe y papel. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a esta pareja maravillosa les conocimos el pasado miércoles por teléfono. Bueno, al que conocimos fue Alejandro, que era el que han visto en ese vídeo, contestaba. Buenas tardes. ¿Por qué? ¿Esto por qué pasa? Para que la gente lo entienda. Cuando llamamos a una casa y se tiene el volumen de la tele muy alto, se produce un efecto de rebote y de retardo con el sonido. Entonces, Alejandro tenía el teléfono así, pero nos estaba escuchando por la tele. Entonces, eso, como tiene retardo, cuando llega nuestra voz es más tarde. Y él contesta un poco más tarde. Y por eso hubiésemos estado hasta las dos de la mañana diciéndonos ¡Buenas tardes! ¿Y tú qué decías? ¡Ramón, dame el jamón! Lo de buenas tardes. Yo decía ¡Buenas tardes! ¡Ramón, regálame el jamón! Buenas tardes, tiene que contestar. Ah, buenas tardes. Ahora te voy a decir otra cosa. ¿Tú qué tienes que decir ahora? Ramón, me regala el jamón. Él quiere llevarse el jamón, por si acaso me dice la frase todo el rato. Bueno, para que os llevéis el jamón que os lo ha dejado aquí Paloma, que os lo habéis ganado, vamos a hablar un poquito de vosotros. ¿Cuándo conociste al Patillas? Porque a este le llamaban el Patillas. ¿Al Patillas? Pues con 18 años. ¿Y por qué le llamaban el Patillas? Oye, yo no lo sé. Mira, el chaval ese, ponle aquí las fotos, si se puede. Porque mi suegra una vez fue a Magán, que hemos estado en Magán, y preguntó usted, ¿usted de dónde es? Dice, yo soy de eso, digo, me llamo Alejandro. Sí. Dice, ¿es usted la madre de Patillas? El Magán. Dice, y contestó mi suegra. No, o sea, él dice, es que mi hijo lleva Patillas abajo. Mi madre, mi madre. Patillas abajo. Le dijo mi madre a la señora que la preguntó. Dice, usted es la madre de Patillas. Dice, mi hijo lleva Patillas. Abajo. Abajo. Claro, sí. Porque era chiquita. A las Patillas andas con los cojones. Era chiquitita, era chiquitita, pero no se la ha llevado al aire. ¿Esa chica quién es? Esa servidora. No se puede ser más guapa, María. Sí. Bueno. Anda, que elegiste mal, Alejandro. Porque viene de, venía de padres guapos. Cachi la mal, pero qué chaval es la más guapa, Alejandro. ¿Cómo la conociste? La conocí en Escalona. En Escalona. ¿Y qué tal? ¿Cómo empezaste a salir con ella? Pues, yendo al baile, ya nos teníamos entre ojos. Yo que estaba de criado y pasaba todos los días por la plaza, con el carro y las mulas. Mi mujer estaba, mi novia, que era esta señora, estaba sirviendo al ladito. Y decía la señorita dónde estaba sirviendo. Por ahí va el chorbo. La decía ella. Sí, sí. Y así poco a poco... Y así poquito a poco fuimos con la marea. Oye, María, 70 años. Se dice pronto, toda la vida con él. Toda la vida. Tres hijos y seguís manteniendo la magia y lo bonito. Y dos nietos. Una nieta y un nieto. Oye, me ha dicho que tenéis un nieto bailarín que se va a ir a China. Esa es la desatacogida. Ya sabrá ahí, habrá salido ahora. ¿Y para qué se va tan lejos? Porque Andrés hay trabajo. Una compañía donde... Una compañía y van a bailar a China. Van a China. Si aquí ha estado un chaval, aquí en Telecinco, aquí en... Aquí en Telecinco no sé si... No, 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 aquí en Castilla. En Atuvera. Atuvera. Jesús de Escalona. Aquí ha estado. Escúchame, Jesús de Escalona. Exactamente. Claro, si ya lo sé yo. Esa ha estado aquí. En Telecinco no, ha estado aquí. Y esa ha estado bailando, cantando con mi nieto. Vale. Y él bailando. Bueno, oye, que lo primero, gracias por vernos. Porque sois muy seguidores, tanto en compañía como de Atuvera, que lo presenta Gloria, y de toda la programación de Castilla-La Mancha Media. Gracias por estar ocho años esperando a Alejandro... El jamón. El jamón. A él le llamaban en la hora del programa, que es lo que hay que hacer, y a todo el mundo que llamaba a casa a esa hora decía, Ramón, me regala el jamón. Le daba igual quién era. Aunque no fueses tú. Aunque no fuese yo. Pero el miércoles, cuando fui yo, dice, ha sido uno de los días más felices de mi vida. Y el jamón te lo mereces. Pero vamos a ir por premios. Primero que traiga Gloria 1 y luego entre los dos os entregamos el jamón.